Las manualidades como forma de alcanzar la metacognición. ¿Qué te parece si te digo que la creatividad es un proceso cognitivo con el cual nacemos en potencia de ser? ¿Y qué más padre te digo que a través de las manualidades, de la papiroflexia y de este tipo de cosas, tu hijo puede alcanzar la metacognición de una manera súper divertida? Estoy con Miss Rennie aquí en Kindergym Chiquitines y ella tiene su laboratorio de creatividad. ¿Qué pasa con el laboratorio de creatividad con los más chiquitos de la casa? Les va a ayudar a reconocer lo valioso que son y lo que pueden llegar a ser. Te dejo con ella para que te platique más y te animes a traerlo al taller de creatividad que estamos aquí promoviendo. La creatividad es una capacidad de nosotros los seres humanos en la cual nos proporciona inventar e innovar cosas. En sí es la posibilidad de crear algo nuevo. Yo soy Miss Rennie y les voy a hablar sobre algunas de las ventajas de las manualidades. Como primer número y la más importante es el trabajo que se hace en el hemisferio derecho del cerebro. Igualmente la creatividad se vuelve aún más grande y mucho mejor vuelve el autoestima de los niños un poco más alto. Claramente mi taller tiene cierto objetivo principal el cual es brindarles un lugar seguro en el cual se sientan cómodos y se puedan expresar de forma creativa y manualmente. Si necesitas algún apoyo en trabajos creativos, sean como gorros locos, maquetas y todo eso, me pueden encontrar a mí aquí en Gym Chiquitines en un horario de 2 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Y bueno, si quieres conocer cosas más padres, ven y asiste con nosotros. Síguenos en redes sociales. Ya sabes, estamos transmitiendo Paracuautla hoy. Paracuautla hoy.